Alejandra, Noelia, bienvenidas a la Gran Radio de Santa Fe, bienvenidas al Club de la Tarde. No sé cuál de las dos quiere comenzar a contarnos qué es esto de las enfermedades poco frecuentes. Primero, muchísimas gracias por recibirnos. Las enfermedades poco frecuentes son enfermedades que son raras. Quizás no por la enfermedad en sí, sino por la prevalencia. Somos pocos casos. Sí. Son cerca de 8.000, más o menos, y la prevalencia es 1 cada 2.000 nacidos. En nuestro caso particular, nuestros hijos padecen leucodistrofia. ¿Y qué es eso? Bueno, las leucodistrofias son enfermedades poco frecuentes que afectan generalmente a niños, pero también hay casos de adultos. Lo que hacen es destruir la vaina de mielina, que es como la piel, pero de las neuronas. Nuestros hijos no tienen eso. Entonces, cualquier virus o cualquier bacteria que ellos los ataca, lo que hace es que sus neuronas se mueran. Con lo cual, te lleva a perder funciones hasta morir. O sea, aparte, dejas de comer, de hablar, de moverte, de ver, de escuchar, hasta morir. No tenemos cura en la actualidad, ni tratamientos. Sí hay tratamientos para tratar los síntomas, pero no curar la enfermedad todavía. Lo que sí sabemos es que hay muchos que se están probando. Hay uno, nosotros el fin de semana tuvimos el encuentro de familias argentinas con leucodistrofia, el quinto encuentro, que se hizo en Mar del Plata, y tuvimos la oportunidad de charlar con varios especialistas. Entre ellos, la doctora Ami Wildman, del CHOP de Filadelfia. Y ella se comprometió con las familias argentinas para ayudarnos con los tratamientos. ¿Qué pasa? Cuando estos tratamientos lleguen, nosotras no los vamos a poder usar porque Santa Fe no está adherida a la ley nacional de POG. Que es una simple adhesión, está aprobada, tiene media sanción en Cámara de Senadores, y nos falta que la apruebe Cámara de Diputados. Ya mandamos montones de nota, hablamos con casi todos, y no tenemos respuesta. ¿En qué cambiaría para aquellas familias que tienen algún integrante con enfermedades poco frecuentes?